Bien. Bueno, tenemos acá entonces todo lo que son adjetivos posesivos. Entonces, son dos palabras en inglés que son transparentes, Obviamente, los adjetivos posesivos de base, como su nombre lo indica, son adjetivos. ¿Qué quiere decir? Que van a calificar y a estar, obviamente, junto con un sustantivo. Entonces, ¿por qué son posesivos? Porque, obviamente, son adjetivos que van a mostrar algún tipo de posesión. Entonces, como dice acá el texto, Possession, que es la palabra en inglés, obviamente, para posesión, Significa, means, significa tener, having, tener, o poseer, o tener. Los dos significan tener, having y owning. Podemos decir que la posesión, o posesión, significa tener cosas, O tener la propiedad de algo, de una cosa, o de varias cosas. Entonces, adjetivos posesivos. Hay una lista, así como hay ocho pronombres personales, Que son los que vimos en el verbo to be, I, you, he, she, it, we, you, the, we, they, they, Hay ocho adjetivos posesivos. Cada uno de ellos, haciendo referencia, Al yo, al vos, al él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos. Y acá los vamos a ver. El autor también, para ahorrar espacio, hizo lo mismo que en el nuevo to be. El que correspondía al you, no lo repitió. Lo sé. Sí. Primero va el adjetivo, y después va el verbo, ¿no? En inglés, el orden normal, Así como en español, el orden normal, En una oración, es, primero, generalmente, El orden normal es, primero el sustantivo, Después el adjetivo, Casa roja, auto grande, ¿no? Así. En inglés, el orden normal es, al revés, o sea, Primero va el adjetivo, y después va el sustantivo, ¿sí? Ese es el orden normal. Entonces, primero adjetivo, y después sustantivo. Bien. Después lo vamos a ver acá en estos dos ejemplos que hay aquí. Entonces, El primer adjetivo posesivo es el que tiene que ver con yo, Con el pronombre personal yo. Con I. Es este que está aquí. Se escribe así. Y se pronuncia my, My. Y quiere decir mi. Mi casa, mi auto, ¿sí? Mi mochila, Etcétera. Es el mi. Bien. Luego, Y como les dije, se pronuncia my. M-A-I. My. Luego tenemos el adjetivo posesivo que le corresponde al pronombre vos, O al pronombre tú, O al pronombre usted. Que es ese que señale ahí, Y que se pronuncia your. Your. Se pronuncia el diptongo I-O y la R. Your. Y quiere decir tú, por ejemplo. Tu casa. O cuando hablamos de usted, su casa. ¿No? Tú o su. De acuerdo al grado de formalidad. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Todo bien, vos? Bueno. Mantengan abierto el micrófono, Si no es, Si no tienen una, Una, Un vendaval, Y un huracán de, De bendiciones peleándose atrás. Mantengan el, El micrófono abierto. Por favor, señor. Querida Belén, Usted que es buena, Trabajadora. Bueno. Si puede, Yo tampoco es una expresión. Bueno. Luego tenemos, Los tres, Estos tres adjetivos, Que son los de tercera persona, Para he, she. Este sería para, El, he. Para el pronombre, El. El G en inglés, Quiere decir el, Y este sería, His, H, Y latina S, Vendría a ser su. El su de él, Le decimos a nosotros. Porque para nosotros, En español, Su puede ser, De un hombre, De una mujer, De un perro, De un gato, De un neutro, No sabes. Decimos, Su, No sé, Su comida, Y de quién es la comida, De un hombre, De una mujer, De un animal, No sabemos. En inglés, Sí, Está todo bien, Meticulosamente determinado, Como son ellos, Muy, Así, Meticulosos. His, Vendría a ser el su, De él. Si vos decís, His car, Car es auto, His car, Su auto, Y sabemos que el auto, Es de un varón, De alguien de sexo masculino, Porque, His, Es un adjetivo, Que es solamente masculino, ¿Sí? Masculino y singular, El que es, Femenino también es singular, Pero que es solamente femenino, Es para el pronombre, Ella, Es her, Her, H-E-R, Her, También es el su, Pero el de ella, Si vos decís, Her blouse, Blouse en inglés, Quiere decir blusa, Su blusa, Her blouse, La blusa de ella, Sabemos que le pertenece, A una persona del sexo femenino, Aparte de blusa, Así, Bueno, Es raro, Ver un hombre con blusa, Bueno, Hoy no es tan raro, Hoy en día, Pero, Pero, Hoy en día, Pero, ¿Qué es eso? ¿Viste? Como decía Alejo y Valentina, ¿Viste? Bueno, No, 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 Bueno, Bueno, Y este sería, El su del neutro, Del, Del pronombre it, En inglés, Que es el ello, El que no se traduce a veces, ¿Sí? Y se, Escribe it, Igual que el pronombre, Pero con una S, It, Sería el su, De ello, Por ejemplo, Si decimos, Eat food, Food en inglés es comida, It's food, Ahí sabemos que es la comida de un animal, De un perro, De un gato, De un canario, Lo que sea, El tigre de regala, El tigre de regala, Hay muchos en Palermo, ¿Viste? Ah, Sí, En Palermo, Sojo, Bueno, Por Plaza Serrano, Hay muchos, Y van a comer a los restaurantes, ¿Viste? Esos restaurantes que vos vas y le preguntás, Le pedís la carta a la, A la camarera o al camarero, Y ya por preguntar de la carta, Ya son 600 pesos, Más o menos, ¿Viste? ¿Y al sueldo? Te cobra un platito así, Con dos hojitas de verduras, Todo eso, ¿Y cuánto? Dos lucas, Claro. Esto estás comiendo en Palermo, Sojo, ¿Viste? Estás comiendo, Ah, Palermo, Sojo. La duda, Sáquese una foto, Puede. Claro, Sí, Mira, Por esto me quedaron esto, Y después abajo te van a decir, ¿Y para qué vas a eso al lugar? Claro, Eso es. Claro, Voy, Voy. Muy bien. Entonces, Ahí está, It's, Y luego, Tenemos los adjetivos positivos, Que son para los pronombres personales, Plurales, Empezando con este, Que no se parece al pronombre personal, Our, Está relacionado con el pronombre personal, We, O sea, Nosotros, Quiere decir, Nuestro, O sea, Nuestro, Nuestra, Nuestros, O Nuestras, Recuerden que los adjetivos en inglés, Tienen los tres géneros, Y, 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 Y los dos números, Claro, Cómo sabemos, Cómo lo vamos a traducir, Depende del sustantivo que le siga, No hay otra forma, ¿Sí? Bueno, Our, Se pronuncia, Y, Cuando lo hablamos más rápido, Más, Con fluidez, Este, Ahí, Podemos decir, Generalmente, Vamos a escuchar que la gente dice, Si yo digo, Por ejemplo, Nuestra casa, Yo lo digo lento, Diría, Our house, Pero, Cuando uno habla, Rápido, O fluido, O lo hablan todos los días, Ellos pronuncian, Our, Our house, Dice, Our house, Está bueno, Ahora sí te puedo ver, Belén, ¿Cómo estás? Profe, Perdón, Usted me habló, Y yo estoy trabajando, Ah, Lo sabía, Y justo me llamó, Y me tuve que ir, No sabía, Aclárame, En el chat, Antes, Por favor, No, No pasa, No pasa, Justo estaba hablando, De Maru, De Mi amor, Imposible, Y mirá, Si no, Ni esto, Que están hablando, De la Julia, Esta, Igual no lo vas a poder ver en el video, Porque no sale grabando, Así que, Ah, Bueno, Bueno, Esa parte no, Esa parte fue antes de la grabación, Claro, Me la perdí, Me la perdí, Te la perdí, Te la perdí, Te estábamos dando consejos y tips, Ah, ¿De qué? ¿De qué? ¿De amor? Para que la conquiste, Claro, Tiene, Como les decía ella, Tiene, Tiene a ellos, Tiene de todo, Ella, Tiene de todo, Ella, Lo único que no tiene, Mi número, Claro, Tampoco garantía de nada, ¿Viste? Tampoco garantía de nada, Pero bueno, Acá vendría, Después del de nosotros, El nuestro, Del agua, Vendría otra vez este, El your, Lo que se repite, Pero en plural, Como adjetivo posesivo, Relacionado al pronombre, Ustedes, O en España dirían vosotros, Sería también su, Su casa, La casa de, Su casa, La casa de ustedes, Su auto, El auto de ustedes, ¿No? Sería su también, Su de ustedes, El su de ustedes, Para aquellas parejas, Que todo es, De ellos, Y, No lo tienen dividido, No hacen el contrato, Antes de casarse, Si esto es tuyo, Esto, Esto es mío, Así que bueno, Así que bueno, Lo cual está muy mal, Porque después, Si se llegan, Ustedes saben, Que del amor al odio, Hay un solo paso, ¿No? Ay sí, Así que, Siempre, Documenten todo, Les doy un consejo, ¿No? Yo no, Yo no, Yo no he estado, Yo no he estado casado, Dios no quiera, Yo no he estado juntado, Dios no quiera, Elección de vida, Eh, Pero, Sí sé lo que es, Estar bien a un día, Y al otro día, Eh, Por gracia y obra, De, No sé, De un efecto bipolar, Eh, Como les conté, De mi expareja, Un efecto bipolar, Este, So, Tal y cual, Entonces, Menos mal que no tenía, Nada, Que fuera, Porque si no, Teníamos que ir, A, A dividir el bien, A, No sé, A un abogado, Entonces, Por eso, Y si, Lo único, Lo único, Es que, Ya lo decía Arjona, ¿Por qué es tan cruel el amor? ¿No? Bueno, Lo único que estoy de acuerdo con Arjona, ¿Por qué es tan cruel el amor? Después, Es lo único, Porque después, Si me escucho a una amiga, Me mata, ¿No? Arjona, No sé, Arjona, No sé, Si a alguno de ustedes le gusta Arjona, Lo lamento, A mí no me gusta Arjona. Tiene buenos temas, Tiene buenas letras, Algunas, Esa canción que le dedicó a eso que, Lo que ustedes están cuatro, Cuatro días por mes, Eso es como que, ¿Cómo le vas a dejar a eso? Dios mío, Bueno, Eh, El último de los adjetivos posesivos es, There, Este que está acá, There, La TH se pronuncia como una especie de D, No es nuestra D, Es parecida, Es un poco más suave, There, Y es el que le corresponde al, El pronombre ellos, A they, O sea que vendría a ser el su, De ellos, Their house, Su casa, Their car, Su auto, ¿Sí? No sé, Lo que sea de ellos, ¿Sí? Es el su, De, Nosotros en español, Lo agregamos muy fácil, La mayoría es el su, Para nosotros, Su, Pero bueno, Ellos tienen todo, Muy meticulosamente, Y gracias a eso, Sabemos, A qué se está refiriendo, Un adjetivo posesivo, A qué se está, De quién es cierto, Sustantivo, Eso es lo bueno, Y acá tenemos dos oraciones de ejemplo, Como para ilustrar un poquito, Este tema, Tan cortito, La primera oración, Que dice, This is my bike, Vamos a la última, Palabra, La palabra, Bike, V larga y latina, CAE, Abreviatura de, Bicycle, Abreviatura de bicycle, Bicicleta, Es la forma corta en inglés, Que tienen ellos para, Bicicleta, Bike, Es como para nosotros, Decir bici, Bueno, Bike, Es la abreviatura de bicycle, Hay un tema de Queen, Que se llama bicycle, Bueno, Es la abreviatura de esa palabra, Bike, Bueno, Fíjense, Ahí tenemos al lado, Un adjetivo posesivo, Que está impreso en negrita, Que es, Mi, Bicicleta, Mi, Bicicleta, Bicicleta, Mi, Bicicleta, Mi, Bicicleta, Mi, Bicicleta, Bicicleta, This, This, This quiere decir, Esto, Este, O esta, Tiene, Es un adjetivo demostrativo, Tiene los, Pueden ser los tres géneros, ¿Sí? Masculino, Femenino, Neutro, Siempre singular, Pero como estamos hablando de una bicicleta, Sería esta, ¿Sí? Esta, Es, Recordemos que, Is, Quiere decir, Es o está, This is my bike, Esta es mi bicicleta, Ya que sabemos que la bicicleta es de quien está hablando justamente, ¿Sí? Claro, Luego tenemos esta otra oración, Those are our books, Vamos a empezar, Those, Es el plural de This, Pero en cuanto a algo no tan próximo, Cuando decimos esos, Aquellos, Si nosotros, En español, Estamos diciendo esos autos, O aquellos autos, Por lo menos sabemos que los autos no están muy salvos, Cerca que digamos de donde estamos nosotros, ¿Sí? Si no diríamos estos autos, Claro, Sí, Those quiere decir esos o aquellos, Esas o aquellas, Siempre es plural, Pero puede ser masculino, Femenino o neutro, Sí, Y de qué están hablando entonces, De esta palabra, De books, Books, Libros, Entonces, Los vamos a traducir como, Aquellos o estos, A those, ¿Sí? Porque ya sabemos que son libros, Aquellos son, No, Ahora sí, Aquellos o esos, Son, Y acá tenemos el our, Que es el que vimos acá, Que es el que está relacionado con el nosotros, O sea, Aquellos son, Nuestros libros, Nuestros libros, O sea, ¿De quiénes son? De nosotros, Aquellos, O sea, Están a dos o tres, Bancos de distancia, Más o menos, O en el trancón, Aquellos, O esos son nuestros libros, ¿Sí? Bueno, Esto sería, Lo de adjetivos positivos, ¿Alguna pregunta? ¿Qué quieran hacer sobre esto? No, No, ¿No? Bastante claro. Ninguno de los tres, Vos, ¿No? Bueno, Vamos a pasar entonces, Eh, A, El, Otro, Y los fondos de pantalla, Esto, Esto creo que es Dubái, La única forma que ve a Dubái, A esta distancia, Es con esto, Esto es Londres, Este es el puente de Londres, Bueno, ¿Qué les importa? O sea, Yo quiero ver la clase, Les dirán, Es un cuadro, Es un cuadro, ¿No? ¿Eh? Es un cuadro, ¿No? Eh, Sí, Bueno, Acá la enteran, Se pone como fondo de pantalla, Y te tapa toda tu parte de atrás, Tiene una tela, Tiene una tela, Y hace como un fondo de pantalla, No, No, El zoom lo tiene solo, Ah, El zoom, Claro, El zoom, Usted se está viendo el fondo mío de zoom, Que bueno, Esto es, Una superposición que hicieron ahí, Con la, La tierra, Y, Un paisaje invernal, Está bueno, Está bueno, Eh, A ver, Vamos a, Voy a cargar el otro, El otro PDF, Que tiene que ver, Ese sí es un poquito más largo, A ver, Artículos, Vamos a compartir, Vamos a compartir la pantalla, Un minuto, Salimos de la reunión, Y volvemos a entrar, ¿Sí? Bueno, Artículos, También es un tema bastante sencillo, O sea, A ver, El inglés tiene, Los temas gramaticales, En inglés, Que son sencillos, Tienen, O sea, Lo bueno, Es que son sencillos, Los que son fáciles, Y lo, Lo malo de los temas fáciles en inglés, Es que son densos, Entonces, Es como los ingleses, ¿Viste? Es como que tienen esas cosas, Entonces, Bueno, Artículos, Tenemos, En inglés, Lo que se llama, Eh, Dos artículos, Eh, Artículo, Indefinido, Y artículo definido, En igual que el español, En eso es igual, Vamos a ver primero, El artículo indefinido, Que tiene dos versiones, Vamos a ver por qué, El artículo indefinido, En inglés, Es la letra A, Que se pronuncia E, O sea, Solamente a los ingleses, Se les ocurre, Que la letra A, Se pronuncie E, ¿No? ¿E? Claro, Es una, Parecido a nuestro, A nuestra letra E, Pero es mucho más, Es mucho más débil, ¿Sí? Pero, Eh, Se podría pronunciar, Como una E, Perfectamente, Bueno, Y, Eh, El artículo, E, Vamos a decirlo así, Quiere decir, Un o una, Un o una, Es el artículo indefinido, Un o una, Un árbol, Un auto, Una casa, Una mochila, Una guitarra, No sé, No sé, Que también, Va junto, A un sustantivo, Que generalmente, Directa o indirectamente, Define, A un, A un, A un sustantivo, También puede, A un, Definir, A un, Adjetivo, Cuando va con un sustantivo, Pero bueno, No, No vamos a entrar demasiado en ese tema, Eh, Ahora, Fíjense que hay otra versión, Que también vamos a ver, Es esta, An, O sea, Que a veces lleva una N, Y uno dice, ¿Por qué? ¿Cuándo lleva una N, El artículo indefinido, Eh, A, Que se pronuncia E, Eh, ¿Cuándo, Cuando se convierte en An? Cuando la palabra, Que viene inmediatamente después, Empieza, Con una vocal escrita, O con un sonido de vocal, ¿Sí? Ahora vamos a ver, Algunos ejemplos, Donde justamente, La palabra que sigue, Empieza con, Sonido de vocal, O con una vocal escrita, Bueno, Entonces, Por ejemplo, Eh, Fíjense, Artículo Indefinido, La letra A, O sea, E, Footballer, 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 No es otra cosa que el futbolista, La palabra, Football, Football, Es, Eh, El fútbol, Como decimos nosotros, Que de ahí viene la palabra, Y, Le agregamos la E y la R, Para convertirlo en un, Eh, Sustantivo, Digamos, Como, Por ejemplo, Alguien que, Trabaja, En eso, Fútbol, Es fútbol, Y fíjense, Footballer, Futbolista, ¿Sí? Bien, Así como nosotros, Por ejemplo, Fútbol, Futbolista, Para nosotros, Es el prefijo, Ista, Techo, Techista, Eh, Y hay otros, Caja, Cajero, El Ero, Eh, No sé, Eh, Así hay un montón, Para nosotros, Ellos lo hacen, Generalmente, Tienen menos prefijos, Para eso, El más común, Es el E-R, Bien, Es fútbol, ¿Sí? Ahora, Fíjense este ejemplo, An Apple, An Apple, También es el artículo indefinido, Pero en la versión, ¿Y por qué? Porque la palabra, Como uno de los dos casos que dije, La palabra Apple, La palabra que le sigue inmediatamente, Empieza con una vocal escrita, Que también es vocal, Cuando se pronuncia, O sea, Sonido vocal que tiene, Pero, Apple, Manzana, Apple, Que esa es la marca, De, Las computadoras, De los, La empresa que fabrica, Los iPhone, Los iPad, Todo eso, Apple, Por eso es, Tiene el logo, Que es la manzana, Mordida, Por eso es, Apple, No sé por qué le puso Apple, Pero bueno, Apple, An Apple, Bien, Fíjense, Algo que dice acá, Muy interesante, Adelante que, Adelante del trabajo, O de la profesión, De una persona, A diferencia, Del español, En inglés, Se pone el artículo indefinido, Adelante de la profesión, O del trabajo, De una persona, Por ejemplo, Mary is a doctor, María, Mary, Es, Para nosotros sería, María es doctora, Y ya está, No, María es una doctora, Porque si no, Para nosotros, Quiere decir que la oración sigue, María es una doctora, María es doctora, Para nosotros, Ellos tienen que tener, El artículo adelante, De la profesión, Bueno, Vamos saliendo, Y volvemos a entrar, Con el mismo link, Bueno, Yo, profesor, Yo, profesor, Yo, profesor,